La conductora de televisión Laura Boso arremetió contra todas las personas que la critican cuando posa en bikini o ropa interior. Ella está segura que puede seguir luciendo su figura, pues sigue estando, durita. ¿Quién puede? Puede mi rey. A cualquier edad depende si estás dura, colgada o gorda, si el busto lo tuviera caído, no lo iba a mostrar, si esto lo tuviera Boso no lo iba a mostrar, pero estoy durita, estoy bien, vieja y gorda, ni muerta, dijo Laura a las cámaras del programa Oli. La peruana de 67 años de edad expresó que es una adicta al ejercicio, y que procura estar siempre en dietas y tonificando su figura, para sentirse y lucir bien. Es preciso mencionar que gracias a su complexión, Laura ha sido criticada en varias ocasiones, sus seguidores hacen comentarios alusivos a su cuerpo, pues se le marcan mucho los huesos de y esto le parece, anormal, a la gente. ¡Gracias!